No me apasiono con nada En el mundo, los bienes acumulados La vida es un requilete, mas no me la hago pesada Tan solo vivo el presente, sin preocuparme por nada Y agradezco diariamente, a mi Dios cada mañana Soy como luz en el aire, que se mueve por el viento Me lleve a donde me lleve, siempre me encuentro contento La vida siempre me mueve, a disfrutar del momento Y hay que disfrutar la vida, que no mas hay uno oiga Y es la sorprendente La sorpresa del chocan En el andar de la vida, destroce mil corazones Mas siempre pagué enseguida, cuando me hicieron traiciones Así que estamos a mano, en los asuntos de amores No vivo al gusto de nadie, ni presumo de mi suerte Me arriesgo a todo en la vida, para que nadie me cuente Al fin que todo se acaba, el día que llega la muerte Soy como luz en el aire, que se mueve por el viento Me lleve a donde me lleve, siempre me encuentro contento La vida siempre me mueve, a disfrutar el momento Yo no tengo la vida, que se mueve por el viento Que se mueve, siempre me meto, siempre me mueve por el viento Me lleve a donde me lleve, siempre me encuentro Gracias.